En el punto de venta hay ocasiones en donde se requiere emitir una nota de crédito por distintos motivos. Quizás el cliente no está contento con la compra y su reclamo se encuentra dentro del protocolo de devoluciones, entonces corresponde emitirle una nota de crédito. Sin embargo, ese protocolo puede variar. En algunas compañías es común que todo el tema de devoluciones sean centralizados por un administrador y no se le delega a cada punto de venta. Pero en otros casos, cada punto de venta, cada responsable de caja puede emitir esa nota de crédito. En este video les vamos a mostrar este segundo caso en donde cada responsable de punto de venta puede emitir una nota de crédito desde su caja. Vamos a iniciar sesión. De entrada les aviso que esta función de emisión de notas de crédito por cada responsable de caja no está activa por defecto en todos los puntos de venta, sino que requiere que se instalen unos módulos adicionales para que se pueda utilizar. Esto es porque de inicio muchas empresas prefieren que los responsables de caja no tengan esa responsabilidad. Sin embargo, empresas más grandes que ya tienen otras medidas de control sí permiten que sus propios cajeros sean los que emitan dichas notas de crédito. Aquí nos encontramos en un punto de venta y primero vamos a vender. Vamos a escoger un par de productos. Generamos, en este caso, una boleta de venta. Es la boleta electrónica de correlativo 13. Siguiente. Ahora vamos a vender utilizando una factura. De este producto me van a comprar 10 unidades y de este otro 6 unidades. Generamos la factura. Por tratarse de una factura me va a exigir que consigne un cliente. Si no, no me deja validar. Entonces vamos a añadir el cliente y lo validamos cobrando con banco. Acabamos de realizar dos ventas, pero si esos clientes desean regresar y pedir una devolución de su dinero porque se equivocaron de producto, porque se los entregamos dañado, entonces vamos a requerir que nos devuelvan el producto y vamos a devolverles el dinero emitiendo una nota de crédito. Para eso tenemos este botón de acá llamado Retour. Lo que nos muestra son todos los pedidos emitidos con anterioridad. Si queremos refrescar para que aparezcan los últimos, podemos darle Refresh. Va a recargar el punto de venta y ahora nos van a aparecer las nuevas ventas que acabamos de realizar. Si no le damos Refresh, las ventas que vamos a ver son únicamente todas las anteriores a las realizadas durante la presente sesión. En todo caso, cuando necesitemos retornar de alguna boleta o factura emitida con anterioridad, nos vamos a Return, nos aparecen todos los pedidos anteriores, sean facturas o boletas, escogemos aquel por el que queremos generar la devolución y nos carga los productos que contienen esas órdenes anteriores. En este caso era una boleta que tenía dos productos, entonces voy a devolver las cantidades que necesite. Imaginemos que acá hubiéramos vendido 10 y solo me están devolviendo 5. Entonces solamente vamos a consignar las cantidades de acuerdo a aquello que realmente se está retornando. Damos clic en Return. En este caso estamos devolviendo el pedido completo. Nos vamos a Pago y Validar. Aquí vemos cómo se ha generado una nota de crédito electrónica de correlativo 9. Ahora regresa un producto al que le habíamos vendido con factura y nos dice que quiere una devolución. Revisamos desde luego nuestros protocolos, vemos que corresponde la devolución y digitamos aquí aquello únicamente que nos está devolviendo, que no es todo el pedido en este caso, sino es parcialmente 5 productos de aquí. Retornamos, damos Pagar, generamos en este caso una nota de crédito de factura, validamos y aquí tenemos nuestra nota de crédito electrónica de correlativo 3. Vamos al siguiente pedido y así de sencillo generamos nuestra devolución. Hasta aquí como cajero responsable es lo que tienes que saber, cómo registrar tus notas de crédito de devolución. Recuerda que cuando estás haciendo la devolución, mira, acá te faltan 5 por devolver y 6. Entonces el sistema va llevando un control de aquello que devolviste y como saldo únicamente te muestra aquello que realmente estás por devolver. A lo que digo es que al registrar esta devolución hay información que ya no tienes que llenar otra vez, porque como ya estamos regresándolo desde el mismo documento que originó la venta inicial, el cliente ya está cargado y el sistema ya conoce que por esto en lugar de una factura electrónica tiene que emitir una nota de crédito electrónica. Entonces cuando validamos acá nos emite la nota de crédito y es información que el sistema detecta y nos genera en automático para evitar cometer errores. Ahora, como administrador o personal de finanzas, además de lo que acabamos de ver, necesitas conocer qué es lo que está pasando con cada una de estas devoluciones. Así que vamos a revisar tras bambalinas lo que ha ocurrido. Nos dirigimos al módulo de punto de venta y vamos a revisar los pedidos que nos ha generado la sesión que estamos ejecutando en este momento. Tenemos 5 pedidos, de los cuales los 2 primeros fueron comprobantes de venta, una boleta y una factura, y luego hemos generado una nota de crédito de la boleta y 2 notas de crédito por la factura. Aquí tenemos nuestro pedido de venta. Esto ya nos hizo una disminución a través de una guía de salida de almacén. Tenemos la boleta generada. Luego tenemos la factura emitida. Igual, esta factura, como se vendió desde el punto de venta, tiene una guía de salida. Ya nos actualizó stock, nos actualizó el costo de venta y tenemos el comprobante, en este caso factura, que además nos ha actualizado los ingresos y los impuestos. Aquí tenemos la factura con sus asientos contables correspondientes. Y revisemos ahora las notas de crédito. Tenemos la nota de crédito emitida por la boleta. Desde luego, ya tiene una guía de almacén en donde es devuelta la mercadería. Pero también la nota de crédito correspondiente por la operación que se está anulando o revirtiendo. Hemos entrado a ver la nota de crédito por tratarse de una boleta. Empieza con B. Vemos el motivo por el que se está anulando. Pero también podemos verificar toda la información del documento rectificado. Es decir, el documento de origen que estamos anulando. Que desde luego alimenta luego también nuestro registro de ventas electrónico. Revisemos una vez más también la nota de crédito emitida por la factura. Esta. Entramos al pedido que el punto de venta generó. Desde luego, ya hay un movimiento de almacén con la devolución correspondiente. Nos vamos a la factura. Aquí está. Es una nota de crédito que empieza con F. El motivo y toda la información del documento que se está rectificando. La serie correlativa. Este es el documento de origen por el cual se emite esta nota de crédito electrónica. Como ven, se ha generado en automático. Y ha viajado ya a la SUNAT. Hemos generado todos los documentos electrónicos. Los movimientos de almacén. Los registros de venta. La contabilidad detrás. Y los libros electrónicos a presentar. Ya está toda esa información aquí generada. Pero lo único que hicieron nuestros vendedores es vender de una manera sencilla. Sin tener que preocuparse por todo esto que estaba ocurriendo tras Banbalines. Claro que como personal financiero, administrador, quizás sí tengas que conocer todo este flujo detrás. Pero para tu pool de comerciales, vendedores responsables de caja. Únicamente tienen que conocer cómo se maneja este punto de venta. Así que si quieres mejorar tu gestión. Suscríbete a nuestro canal. Que siempre subimos vídeos sobre tips y recomendaciones para el mejor uso de tu sistema. Y si tienes internet, ahí nos vemos.